En este nuevo vídeo queremos compartir cómo disfrutamos nosotros en familia. Bueno acá llegamos a la casa, es la casa de mi hermano. ¡A la casa de mi hermano! 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 Mira que la prima trajo a Benita. Donde a Benita para compartir de la romería. Bueno aquí vamos a arrancar la yuca. Vea, aquí simplemente vamos a la yuquera y listo. No hay que ir a comprarla. Y aquí ya está la candela. No hay que ir a comprarla. No hay que ir a comprarla. Aquí estamos cogiendo las mazorcas. Sí. Estamos porcionando ya la carne para la emforza. Él le grito. Estamos. Mami. Estamos porcionando ya la carne para la emforzación. Bueno y aquí vamos a buscar ahora los limones y vamos al árbol de limón, vean acá está. Y ahora estamos buscando los platos, ahorita van a ver por qué le decimos eso. De aquí asamos las hojas para poder servir. Esa es otra clase de fútbol. Oiga José, ¿qué llamas? Déjenme las fotos. El arroz que es un poquito fruto. Oiga mi celular. Platos de dólares de chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy buenas tardes para nuestros seguidores de los productos del campo ERP. Estamos aquí en esos momentos en un ambiente muy familiar, ambiente cálido, en el cual vamos a estar realizando la rifa de estos dos productos. Uno es granola y el otro es harina de plato. Entonces la rifa ¿cómo se va a llevar? Vamos a hacer la rifa del número 1 al 30, ¿listo? Entonces piensen muy bien los números y empezamos ya. Un número bien. El 7. El 8. El 8. El 8. La niña le sirve. El 8. El 8. La niña le sirve. La niña le sirve la niña de plato. No. Bueno, entonces nuestra ganadora fue la señora. Leofelina Romero. Leofelina Romero. Como podemos ver ese producto lo va a beneficiar para su hija. ¡Bravo! Unas palabritas para nuestros seguidores, por favor. Para todos los seguidores que sigan apoyando el canal y para adelante. Listo muchachos, nos queda el último producto del campo de RP. Nos vamos con la granola, listo, iniciamos. Nuevamente, del 1 al 30. Número, por favor. 16, 17, 3. ¿Cuál es trampa? ¿Cuál es trampa? No, 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 no. ¿Cuál es trampa? Porque ya nos estamos acerquilando. No, no, no. No puede quedar en la de cámara. No, no, no. No. Productos del campo de RP, por favor. A mí no me van a poner a la gente. No, no. Es una trampa porque quedó la familia. No, no. Aprende a hacer para ti. No, no, no. A ver, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, de productos del campo, para su merce le tenemos la granola. Gracias. Porque productos del campo, sí cumplen. ¡Bravo! ¡Bravo! Las palabras, las palabras. Las palabras, las palabras. Las palabras, las palabras. No, es que la felicidad no me... Bueno, como entendemos, la felicidad embarga el corazón de la televisión.